Decir que Dios es bueno, yo no puedo dejar de adorar a un Dios tan bueno. Y es tan grande mi gozo ha sentido las fortalezas. Es tan grande su amor que ha cambiado mi existir. Por su amor puedo perseverar toda la vida. Y el efecto de este amor tan puro palpita en mi ser. Yo no puedo dejar de adorar para este amor. Y mi alma siempre necesita a Dios dentro de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no puedo dejar de decir que Dios es bueno. Yo no puedo dejar de adorar a un Dios tan bueno. Y es tan grande mi gozo ha sentido la unión divina. Y es tan grande su amor que ha cambiado mi existir. Por su amor puedo perseverar toda la vida. Y el efecto de este amor tan puro palpita en mi ser. Y yo no puedo dejar de adorar a un Dios tan bueno. Y mi alma siempre necesita a Dios dentro de mí. Y mi alma siempre necesita a Dios dentro de mí. Amén.